Mientras tanto, vámonos con la lectura de los principales titulares nacionales y regionales. Vámonos con el periódico La Jornada. Impidieron a Estados Unidos e Israel romper el bloqueo de Cuba. Es una acción genocida de más de seis décadas, afirma Díaz-Canel. Ha causado a la isla sangrías de más de 159 mil millones de dólares. El canciller Rodríguez también puntualiza que es un acto de guerra económica en tiempos de paz. Agradece el embajador isleño el tradicional respaldo de México. El universal recorte Salini y tribunal afectarán la elección de 2024. Advierten, expertos señalan que la propuesta de disminuir el presupuesto al poder para, pues miren que para las instituciones que son contrapeso contra el gobierno es para inhabilitarlas. Reforma, alerta Trife e INE por recortes en 2024 proponen quitar 767 millones de pesos al tribunal y otros 5 mil millones de pesos al instituto. Advierten que afectarán capacidad del proceso electoral. Diario de Jalapa, inundadas 3 mil 355 casas en Aguadulce, lluvias por frente frío número 8 causaron el desbordamiento de ríos y tres arroyos. Alertan por niveles críticos en otros. Tabasco hoy, si dices algo te mueres, infame sujeto ultrajo, durante 12 meses a su hija tras 9 años en el municipio de Cárdenas, Tabasco, Víctor Manuel, quien ya está en la cárcel, tenía amenazada de muerte a la joven.